Se desbordó del bordo de Santa Guadalupe I, el cual pues arrastró piedras, arrastró árboles, arrastró troncos y el camión que usted está viendo en pantalla en donde se encontraba esta señora con un hombre. Una disculpa a todos nuestros seguidores, la señal en esta parte de esta comunidad de Nguimilpan es un poco débil, lo que hace que tengamos este tipo de problemas. Les comentaba, trabajadores de un banco de arena sobre la carretera estatal 430 localizaron durante la mañana de hoy el cuerpo sin vida de una mujer de la tercera edad, una mujer identificada como Victoria N de 64 años. Ella habría caído luego de que la fuerte corriente arrastró el camión que usted está viendo en pantalla. Esas son las condiciones en las que este tractocamión terminó luego de que fuera pues derribado de esta zona hacia el banco de arena en el cual pues se llenó también de agua debido a los fuertes escurrimientos. Ya en esta zona pues se tuvieron que aproximar personal de emergencias de los municipios de Corregidora, Huimilpan, Tequisquiapan y así como de Querétaro para poder rescatar el cuerpo de esta mujer quien pues bueno fue encontrado, sí exactamente así como usted lo está viendo en la pantalla por debajo de esta zona en donde pues bueno vamos a acercarnos un poco más para poderles explicar y ustedes puedan identificar la zona en donde pues habría terminado el cuerpo de esta mujer sin vida. La mujer fue reportada como no localizada desde el pasado sábado. Los trabajadores que se emplean en esta zona pues encontraron el cuerpo precisamente en esta zona donde usted está viendo en pantalla. Fue aquí donde después dieron aviso a las autoridades y es que pues se trasladan hasta este punto para poder rescatar el cuerpo de esta mujer. También se conoce en este punto que a un costado exactamente donde se encontraba este vehículo de carga pesada en donde se encontraba también la pareja pernotando. Pues también la fuerte corriente se llevó una construcción de materiales la cual pues habría terminado en el fondo pues del banco donde pues nos comentan aquí los trabajadores habitualmente no hay agua por lo que en este momento con trabajos de una bomba se está haciendo el trasiego de agua hacia el caudal que se encuentra a un costado de esta localidad. Vamos a poder platicar con alguno de los testigos, esperemos que nos puedan querer narrar cuál es la situación en la que pues se vivió precisamente en este punto. Muy buenas tardes. ¿Nos podrían comentar cómo fue lo que ocurrió? Sí pues la creciente venía desde allá desde el borde, desde que se desbordó un borde desde la comunidad de allá arriba de Guadalupe primero. Entonces fue lo que ocasionó todo por las fuertes aguaceros. Entonces no dio gasto el río y desde ahí de esa parte por acá, o sea todos, de ahí desbordó para acá el agua y fue cuando se trajo el camión con pipa trailer. Y la señora estaba ahí entre el trailer y entonces cayó hacia el hoyo de Tepetate y gracias a Dios el velador logró salir nadando hacia allá. Y al momento de caer el trailer pues se desenganchó la pipa que era el trailer que estaba conectado igual. Y pues el tractocamión quedó allí y el trailer flotó para allá pero la señora quedó adentro del tractocamión. Ahora que se bajó el nivel del agua ya se pudo distinguir... No, lo sacamos ayer con grúa. Ustedes lo sacaron ayer. Con una grúa, se trajo una grúa de pluma y se sacó ayer el tractocamión. Y ya pues yo creo el cuerpo estaba atorado y ya hoy lo encontraron los buzos o no sé quiénes serían allá de aquel lado, de aquella parte. Lo encontraron que ya flotó el cuerpo de la señora y ya la familia... ¿Era oriente de esta zona la señora? Sí, era de aquí atrás, de vecina de la comunidad de aquí del Bimbalete. 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 Ok, pues muchísimas gracias. Pues bueno, allí están las palabras de un trabajador de este banco de Tepetate. Aquí en esta zona de Guimilpan en donde pues el camión que usted está viendo aquí en pantalla. Ese camión así terminó y es donde se encontraba la pareja pasando la noche, luego del fin de semana, el sábado exactamente, la fuerte tormenta que azotó gran parte de los municipios de Corregidora, el Marqués, así como Querétaro. Y pues bueno, esta fue una de las repercusiones, aparentemente se habría desbordado el bordo conocido como Guadalajara.